Feliz encuentro, brujas y brujos, dejad dos sombreros, dejad las escobas, porque empieza la que la re. Bueno, estamos aquí una semana más y hoy vamos a hablar sobre el trabajo de sombra, pero no tanto qué es, porque eso ya lo vimos anteriormente, os voy a dejar por aquí enlazado el vídeo. Ya sabéis que se subieron dos partes, una que tenía que ver con qué es la sombra, qué es el trabajo de sombras, entender un poco los conceptos, de dónde viene, cómo Carl Jung dividió sombra, persona, yo mismo, todo esto que es esencial para entender cómo trabaja la sombra. Y luego había una parte 2 en la que hablábamos de, a nivel práctico, cómo podemos incorporarlo, cómo podemos empezar a trabajar con nuestra sombra y hablábamos de ese diario, ese cuaderno donde vamos haciendo el análisis. Bueno, pues dos años después de esos vídeos, que como os digo, lo voy a dejar enlazados por aquí y en la cajita de descripción, he decidido hacer, digamos que una tercera parte, entre comillas, y es que yo os hablé de que había un par de rituales que podían venir bien a la hora del trabajo de sombras, como reforzarlo con la parte mágica, vamos a decir. Y eso es lo que vamos a hacer hoy. Vamos a hablar un poquito de ese trabajo de sombras y cómo podemos reforzarlo con algún ritual, alguna práctica mágica. Esta semana, por redes sociales, hemos estado hablando un poco sobre esto. Os subí un reel sobre el análisis de sueños, que tiene que ver con esa parte del inconsciente, de entender ese simbolismo. Y también os subí un podcast en Spotify, que creo muy interesante, porque hablábamos del inconsciente y el trabajo de sombras, pero con un invitado, en este caso no era yo sola hablando, sino una conversación con un psicoterapeuta, con Gonzalo, en el que hablábamos un poco de cómo funciona esa parte de sombra, de inconsciente, y qué herramientas podemos tener a la hora de trabajarlo con ella. La verdad es que es muy interesante y si no lo habéis escuchado, os dejo el enlace en la descripción, porque de verdad que creo que puede ayudar ese otro punto de vista desde la psicología. Dicho esto, vamos a hacer un pequeño resumen y es que la sombra, digamos que esa parte de nosotros que no aceptamos, no queremos ver, que nos da vergüenza, que no nos gusta o que de alguna manera queda escondida en el inconsciente. Y es que a lo largo de nuestra vida, especialmente en las etapas más tempranas, en función del feedback que vamos recibiendo de la sociedad, decidimos qué cosas están bien, que forman parte del yo, de nuestra persona, no de lo que somos, sino de lo que queremos mostrar o lo que queremos ser, y qué no está bien o qué es incorrecto. Un ejemplo sería que si somos pequeños y, por ejemplo, a la hora de dar mimo somos muy agresivos, es muy efusivos, damos abrazos muy fuertes, o besos muy fuertes, de eso de es que te quiero tanto que ya no sé cómo hacerlo, ¿no? Y tendemos a esa agresividad. Puede ser que si nos hemos criado en un núcleo en el que las emociones se reprimen bastante o no hay tantas muestras de cariño, toda esa energía que yo tengo a la hora de demostrarle físicamente a una persona que la aprecio, lo acabé reprimiendo, porque entiendo el feedback que me está dando mi entorno es que eso no está bien, que es desmedido o que está fuera de lugar. Por lo tanto, poco a poco puede ser que deje esa parte y sea cariñoso sin más, o incluso deje de dar esas muestras de cariño, ¿no? Entonces digamos que esto se iría a la sombra. Sería algo que con el tiempo yo aprendo a que no está bien, o incluso si es en edades muy tempranas, a lo mejor incluso pues van inconsciente y de verdad yo pienso que soy una persona que prefiero la distancia social, que no me gusta que me den abrazos, que las muestras de cariño cero, ¿no? Y me muestro mucho más frío, cuando en realidad hay algo detrás. Como esto, mil cosas. Entonces podemos hacer un trabajo con ello, que es de alguna manera entender por qué tenemos algunos comportamientos, patrones, por ejemplo, que no nos gustan de los demás, que no nos gustan de nosotros mismos, cuando tenemos una reacción desmedida de ira, por ejemplo, con algo que ha pasado, miedos, fobias, todos estos temas o aspectos, digamos que van enlazados directamente a algo que tiene que ver con nuestra sombra. Cuando trabajamos ello empezamos a tirar del hilo y probablemente lleguemos a un origen que nos permite entenderlo, darle forma, transformarlo, habrá veces que lo libere formando parte de un don que tenemos, algo que es bueno para nosotros y que habíamos reprimido. Por ejemplo, si nos gustaba mucho dibujar y éramos buenos o al menos se nos estaba bien y dejamos de hacerlo porque no era lo correcto y había que ser serios y había que estudiar una carrera y demás, a lo mejor desbloqueando eso encuentro un don artístico que tengo y que no he estado utilizando. O por otro lado, si tiene que ver con miedos, con bloqueos y con cosas un poco más negativas, vamos a decir, nos permite sanarlas, aceptarlas y liberarlas. Y es aquí donde entra ese trabajo y es que, como decíamos, noviembre, diciembre, los meses en los que está el invierno, es mucho más fácil de alguna manera o invita a ese trabajo de sombras porque estamos en una parte oscura en la que inconscientemente tendemos a la introspección, a la reflexión, no tenemos tantas distracciones fuera. Y bueno, pues me parecía un buen momento para subiros este vídeo por si os apetece. Antes de dejaros con los vídeos de los rituales, sí deciros que los rituales son un apoyo a la práctica. Es decir, no sirve de nada, o al menos yo lo veo así, no sirve de nada que hagamos el ritual si no hemos hecho el trabajo de sombras. Por seguir un poco la línea del vídeo anterior, poníamos un ejemplo que era ¿Por qué me molesta que una persona tenga un buen físico y lo primero que me sale es criticar? Poníamos ese ejemplo y fuimos viendo hasta el origen hasta entender que probablemente tenía que ver con una falta de valoración externa en el que aunque nosotros nos esforcemos mucho pues no nos sentíamos reconocidos y por lo tanto dejamos o empezamos a contarnos la historia de que somos poco perseverantes, de que no tenemos fuerza de voluntad, de que no somos capaces de mantener X cosas, en este caso una dieta o una comida saludable, una forma de hacer ejercicio de manera regular, eso nos lleva a estar en mala forma física y por lo tanto me frustro con lo que veo fuera o proyección. Este es el ejemplo, aunque ahí vamos siguiendo todos los pasos en el vídeo de sombras que se subió, pero cogiendo esto de ejemplo, si yo en el ritual lo hago enfocado a liberar esa necesidad o esa sensación de que por mucho que haga no voy a ser suficiente, si solo hago el ritual lo más probable es que haya una pequeña mejora pero no nos sirva de mucho y al final volvemos a la tendencia, pensad que estamos cambiando patrones que llevan mucho tiempo instaurados y que están arraigados, por lo tanto hay que acompañarlo con un trabajo, ahí sí, hemos estado trabajando y ahora que lo entendemos y lo comprendemos nos damos el empujón final que es empezar a manifestarlo y a cambiarlo en el plano físico. Por lo tanto son dos partes de un mismo trabajo, no sirve hacer uno si el otro no está hecho. Con estos rituales lo que vamos a hacer es poner la energía en movimiento de una manera más rápida para que esos cambios se vean, eso es lo que vamos a ver en el primer ritual que tiene que ver con las velas y en el segundo ritual digamos que es un extra para profundizar en el inconsciente, en los miedos, en las sombras, en esa parte que a veces es difícil llegar y desde la lógica, desde el preguntarnos el por qué, como decíamos, quizá nos cueste más llegar a un origen o entender por qué hacemos eso o cuál es realmente la sensación que hay detrás o la emoción. Entonces el segundo ritual tiene que ver con apagar un poco la consciencia para dejar que salga el inconsciente. Así que no me enrollo más y os dejo con los rituales. Bueno, para este ritual vamos a necesitar una vela blanca o amarilla, por ejemplo, una vela negra o morada, marrón, la idea es que sea un color oscuro que va a representar la vela del inconsciente, de la sombra, y una vela de color clarito que va a representar el consciente o la parte más luminosa, lo que representa a nuestra persona, vamos a decir al yo. Ambas igual de importantes, lo ideal es que sean de la misma medida y vamos a consagrarlas cada una con su propósito. Lo que vamos a hacer es utilizar el medio o la forma que más nos guste para consagrar. Mínimo lo que yo os recomiendo es que las cojáis en las manos, las visualicéis, qué es lo que van a representar. En este caso, por ejemplo, va a ser nuestra vela de sombra, pues la froto cargándola con esa energía que representa ese lado del inconsciente mío. Podéis hablarla, podéis decirle unas palabras, escribir una oración, algún hechizo para consagrarla. Otra cosa que os recomiendo es consagrarlas con aceite. Yo en este caso tengo esto de consagración que hago. Y bueno, pues simplemente es ponerle unas gotitas para cargarlas, para impregnarla. Así que lo que vamos a hacer es coger nuestra vela, le ponemos unas gotitas del aceite y vamos a consagrarla. En este caso, a la hora de ungir, como lo que vamos a hacer es sacar, vamos a decir, lo que queremos es liberar de nuestra sombra para que vaya hacia la luz. Así que vamos a hacerlo hacia afuera, hacia arriba, para liberar desde el plano físico, que es lo que tenemos, hasta la llama que es la luz, ¿vale? Entonces la vamos a impregnar hacia arriba, visualizando, tomando conciencia de que representa nuestra sombra. aquí, si queréis, pues podéis vestirla, podéis ponerle alguna planta, por ejemplo, de limpieza, de liberación y vamos a hacer lo mismo con la otra, pero en este caso es a la contra. Para ungirla, vamos a hacerlo desde arriba, recibimos de la sombra y traemos al yo, al consciente, que es el plano material, ¿vale? Lo hacemos hacia abajo y visualizamos que es nuestra parte de luz, aquello que nos gusta, el consciente, la liberación de ello y ya la tenemos. Ahora, con nuestras velas preparadas, vamos a poner qué es lo que queremos liberar, qué es lo que queremos pasar del inconsciente al consciente, de la sombra a la persona. Y para ello, lo que yo os recomiendo, lo que mejor va, es un papelito, una carta donde hayáis escrito cómo os sentís, de dónde viene toda la conclusión que hayáis sacado del trabajo de sombras previo y decir un poco, pues, que entendéis que ha sido necesario, que ha sido útil, que en su momento fue una herramienta, pero que es hora de sacarlo de la sombra para poder trabajarlo y transformarlo. Yo he hecho este símbolo, este sigilo, que os lo dejo por aquí por si queréis, que representa esa ascensión de la sombra del inconsciente hacia la conciencia y hacia la persona, ¿vale? De la oscuridad a la luz. Entonces, lo vamos a poner entre las dos velas. Aquí ya entra un poco la práctica de cada uno. Yo en este caso lo que voy a hacer es reforzarlo o representarlo de alguna manera con diferentes elementos para potenciar. Aquí es importante que visualicemos, obviamente, pongamos todo el sentimiento del mundo a la hora de escribirlo y ponerlo entre las velas. Aquí es importante ponerle la intención al escribirlo, el sentimiento, la emoción y, bueno, estar centrados en lo que hacemos. Yo aquí, además, quiero reforzar mi papel con unas amatistas que tienen que ver con la transformación, con el transmutar. entonces, bueno, yo las voy a poner en círculo alrededor de lo que quiero transmutar. Y, por último, le voy a poner unos polvitos de transmutación que están hechos a base de plantas. entonces, bueno, pues simplemente cojo un poquito y visualizando que quiero que se transforme, que quiero que, bueno, pase de esa sombra a esa luz, los voy a espolvorear. Ahora lo que vamos a hacer es el trabajo con las velas. Primero vamos a encender la vela negra que va a representar esa sombra y vamos a hacer un pequeño trabajo visualizando al principio cómo según se va consumiendo la vela negra va desapareciendo poco a poco lo que estamos trabajando. Pues, por ejemplo, mi poca fuerza de voluntad, ¿no? Que era el ejemplo que poníamos. Pues, cómo poco a poco va saliendo de la sombra, se va liberando, va saliendo de esa zona del inconsciente y cuanto menos cera queda, más fuera está, es decir, más la estamos sacando. Lo importante va a ser hacer el cambio de llama. Una vez nuestra vela negra se ha consumido con el final de la llama antes de que se apague encendemos la siguiente y esta va a representar todo lo contrario. Vamos a visualizar cómo según se quema atrae toda esa energía, todo esto que habíamos puesto aquí, que se ha quedado, digamos, por aquí flotando, ¿no? Cómo poco a poco va pasando a nuestro consciente, a nuestra persona y se convierte en un don. Es decir, ya no necesito esa aprobación o ese reconocimiento y por lo tanto tengo fuerza de voluntad para hacer lo que quiero porque solo es en base a lo que yo quiero y mis expectativas y no las de nadie más. Por lo tanto, según se va consumiendo, digamos que eso se va haciendo más palpable en nosotros mismos hasta que acabe la llama. Antes de que acabe la llama, cuando quede muy poquita, lo que vamos a hacer es quemar nuestro papelito para liberarlo del todo y darlo por transformado. El sistema siguiente ritual o más bien ejercicio tiene que ver con los espejos. En este caso, primero os quiero hablar del espejo negro de obsidiana. Es un círculo de obsidiana negra que se utiliza para reflejarnos y mirarnos en él. La obsidiana tiene que ver con las heridas, con lo oculto, con los miedos, los bloqueos, los saca a la superficie para que podamos trabajarlos. Pero bueno, si no tenéis un espejo de obsidiana, que solo es lo habitual, lo podemos hacer con un espejo normal, con un espejo redondo, por ejemplo, de estos de maquillaje. Y lo que vamos a hacer es trabajar con nuestro reflejo, mirarnos directamente a los ojos y hacernos las preguntas típicas del trabajo de sombras. ¿Qué representa esto? ¿Cómo me siento cuando ocurre lo otro? Algo que podemos reforzar es poner una piedra de obsidiana negra cerca o sostenerla en la mano cuando estemos haciendo este ejercicio para que nos ayude con esa parte de sacar todos los miedos. Así que lo que hacemos es entrar como en una especie de fase de meditación, preparamos nuestro espejo, nuestro mineral y nos miramos directamente a los ojos, vemos, a ver qué sentimos cuando nos miramos directamente y entonces comenzamos a hacer las preguntas y anotamos en nuestro cuaderno de sombras todas las respuestas que hemos obtenido. Bueno, estas son las dos propuestas que yo os doy. Como siempre hay muchas más opciones, podéis crear vuestros propios rituales, adaptar estos, lo ideal es que encontréis algo con lo que estáis cómodos a la hora de trabajar. El segundo, el del espejo de obsidiana es bastante potente. Si no tenéis un espejo de obsidiana puede ser, como decíamos, con un espejo normal y también es un ejercicio difícil pero muy útil. Así que si os animáis a hacerlos, a ver qué experiencias os salen, estará genial que lo compartáis en comentarios a ver qué os ha funcionado o qué no o si habéis hecho adaptaciones para poder ayudar a otras personas que estén en ese camino que la verdad es que siempre, bueno, a veces es complicado. Y bueno, aparte de estos dos rituales ya sabéis que tenéis más contenido al respecto para profundizar que os he dejado en Instagram dos reels en los que añadimos un poquito más. Uno de análisis de sueños que os puede gustar porque los sueños están muy conectados con el inconsciente otro que tiene que ver con una tirada para que, de igual, con cartas, con oráculo, con runas que es para profundizar o para entender algunos aspectos y también tenéis el podcast que decíamos de ese punto de vista desde la psicología enlazado abajo que es muy interesante de verdad y además es formato charla es algo nuevo que no había hecho nunca y creo que puede ser divertido y para las personas de Patreon que los que no lo conocéis Patreon es una plataforma de suscripción que son tres euros me parece tres con algo en los que cada semana hay una publicación diferente a veces es un podcast que no se ha puesto en Spotify un post explicando un tema o hablando un tema más en profundidad a veces son guías descargables para el libro de sombras ¿qué más? puede haber algún vídeo extra puede haber ejercicios rituales recetas y a veces bueno hemos hecho pues una consulta de tarot individual o una consulta de astrología individual entonces está muy bien porque es una forma de tener más contenido de ampliar y de ver algunas cosas que quizá son más particulares y bueno de esa forma pues también me apoyáis el contenido a mí y con eso pues voy mejorando en la calidad para la hora de grabar o en la compra de material si quiero grabaros algún ritual concreto entonces bueno si os interesa os dejo el enlace ahí os he dejado una publicación con preguntas más a nivel principiante más light vamos a decir para el diario de sombras un apartado con varias opciones y luego hemos hecho otro con con preguntas vamos a decir más densas o más difíciles pero que llevan a una comprensión mayor esas ya son un poquito más avanzadas y un apartado de otras disciplinas que se pueden combinar con el trabajo de sombras para que tengáis ideas como el tarot astrología bueno otras opciones que también son interesantes ver así que bueno esa publicación es para las personas de Patreon y como os decía os dejo todo enlazado el podcast la entrada de Patreon los reels bueno os dejo el Instagram para que lo veáis por ahí y bueno pues ya solo quedaría que os animéis a ello que si tenéis cualquier duda pues bueno me preguntéis que sabéis que siempre intento responder a todos los comentarios y por último pues despedirme hasta el próximo vídeo que por cierto os va a gustar mucho y hasta entonces que felices nos encontremos que felices nos despidamos y que felices nos vamos a encontrar y que felices nos vamos a encontrar y que felices nos vamos a encontrar y que felices nos vamos a encontrar